Música Encantado de volver acá y sobre todo vamos ahora en este nuevo proyecto que es muy importante para nosotros como federación y bueno, compartir esa ilusión que toda la gente tiene de que a nuestro equipo le vaya muy bien en los Juegos Olímpicos. Jaúl, bueno, aquí atrás. Preguntarte, ¿qué tanto de lo que vamos a ver mañana, me refiero a la alineación, de lo que piensas vamos a ver en el debut de El Salvador? Pues mira, estos dos partidos los seguimos pensando como un, pues no digo experimento porque no es, simplemente es probar algunos jugadores, cambiar por ahí algunas formaciones de acuerdo a eso y de ahí va a salir el cuadro que puede defender el torneo allá en Río. Bueno, preguntarte, ¿cómo han regresado los jugadores después de que tuvieron una semana, el fin de semana pasado, actividad con sus clubes? ¿Cómo preguntaron contigo? ¿Y si se ha platicado el tema de la capitanía? Bien, 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 regresaron todos, todos óptimos, todos, algunos incluso ni participaron, yo creo que ellos siguen viniendo con esa ilusión, con esas ganas de aportar algo y el tema de la capitanía, bueno, lo vamos a resolver, yo creo que allá en tierras brasileñas. ¿Qué tendría que tener el hombre que sea capitán para que lo diga? No, mira, aquí en este equipo varios de los jugadores que están han sido capitanes a lo largo y en diferentes tiempos del proceso y obviamente hoy hay jugadores importantes, jugadores mayores que tienen jerarquía para poder llevar el gafete sin ningún problema, entonces nada más es una cuestión de análisis que siempre hago antes de nuestros torneos para definir al capitán. ¿Qué tanto beneficiaría un buen resultado el día de mañana o qué tanto perjudicaría de tener un buen resultado adverso por el capitán? Pues mira, generalmente no me fijo tanto en los resultados en los partidos de preparación, sin embargo también soy de los convencidos que cuando ganas, si tienes la autocrítica justa como debe de ser, te beneficia más que cuando pierdes, entonces mañana vamos a esperar a hacer un buen partido, creo que hemos hecho un trabajo en la semana muy bueno para pretender ganarlo, entonces vamos a tratar de seguir sobre esa misma línea, digo al final como te digo lo que menos me interesa es el resultado, es ver cómo se planta el equipo, cómo funciona, la gente que inicia, la gente que va a entrar de cambio, son más esas cuestiones. ¿Quién es como antes en mente? Todavía estoy por definirlo, normalmente los jugadores saben prácticamente hasta la charla cuando, quiénes van a iniciar. Bueno, doctor, profesor, gracias por ti de imagen poblana. Preguntarle cómo han trabajado el aspecto psicológico en los chavos, tomando en cuenta esta ilusión, pero ahí llegando a ver unos generar una presión por el hecho de tener que representar a los amedalladores. Pues es que mira, ha sido también un trabajo progresivo, todos los jóvenes que se han venido sumando al proyecto desde hace prácticamente dos años, todos saben que el mensaje era muy claro, es hacer nuestra propia historia, es buscar nuestro propio oro. Entonces, saber que somos favoritos y como en cualquier liga o en cualquier torneo, siempre el equipo campeón es uno de los favoritos a la siguiente temporada o a la siguiente edición como es ahora estos Juegos Olímpicos de Río. Pero, entonces, hemos crecido paulatinamente con esos conceptos, entonces no vamos a tener ningún problema ahora que estemos allá en Brasil. ¿Y el equipo llega a las condiciones que el Foto lo quiere para el partido de mañana o faltará algunos detalles que definir? ¿Cómo de qué? ¿En las condiciones que tú quieres para el partido de mañana? No, sí, sí, no, llegamos bien, digo, tuvimos, te digo, prácticamente tres, cuatro días que los aprovechamos muy bien y salvo los golpecitos normales de entrenamientos o algún tipo de luxación ligerísima, porque pasa, todos estamos bien en óptimas condiciones para mañana, mañana, mañana creemos que nos va a ir muy bien. ¿Pero tomando el tema de la capitanía, estaría entre los tres puertos mayores? Pues te digo, ese es un poquito lo que voy a analizar en estos días, antes de llegar a Río, para definir el capitán. No, me siento contento, mira, digo, tú hablas de un sub-17, yo te puedo decir un sub-17 en el 2011, un sub-17 en el 2013, un centroamericano en el 2014, un panamericano en el 2015, un preolímpico en el 2015, entonces, ahora en el 2016 estoy con toda la ilusión y con todas las ganas de seguir repitiendo lo que hemos hecho en todo el proceso. Creo que tenemos condiciones, tenemos buenos jugadores, tenemos un cuerpo técnico capaz y eso nos ilusiona mucho. ¿Hay un sabor distinto, algún sabor especial en esta competencia para ti? Pues es que yo creo que es un privilegio, la verdad es que uno de repente no tienes en mente la posibilidad de unos Juegos Olímpicos y cuando aparece, bueno, parece un sueño, sentirte parte de la elite, del deporte mundial, no puede más que hacerte crecer y sobre todo tener un espíritu de reto, de trascendencia y además con un antecedente tan importante como es una medalla de oro que logró el equipo del 2012, entonces, todo significa un reto, una ilusión y queremos, como decía hace un ratito, hacer nuestra propia historia y que sea tan increíble como la del 2012. Raúl, Raúl, buenas tardes, Ricardo, soy de 5 horas aquí en Puebla. El factor, Oribe Peralta, luego de la gran acción del pasado fin de semana con tres goles, la experiencia que tiene el medallista, ¿cómo le cae el grupo que ve un hombre factor como él llegue en estas condiciones para él? Bien, muy bien. Y mira, digo, hablas de Oribe y yo te diría, bueno, tenemos a Talavera y tenemos a Torres Nilo, que son tipos que son campeones, tipos que han estado en selección nacional, en torneos muy importantes, entonces, creo que su aporte va a ser fundamental, en particular de Oribe, siempre lo he dicho y a él se lo he dicho también, o sea, hay gente que entra y mete goles, pero siempre está Oribe Peralta que siempre mete los importantes, entonces, esa parte, nosotros estamos muy contentos, el grupo los ha, de alguna manera, adoptado de maravilla y se sienten muy cómodos, entonces, creo que los tres jugadores mayores que elegimos son los más adecuados para este equipo. Bien, muy contentos. Hace rato mencionaba que llevamos prácticamente dos años hablando de lo que significa el proceso y lo siguen asumiendo con la responsabilidad de vida. Creo que es un equipo maduro, son muchachos jóvenes que siguen en desarrollo tanto futbolístico como personal y ellos siguen y comparten este mismo mensaje que yo les he dado, ¿no?, de ilusión, de querer trascender, de querer generar su propia historia y trabajando sabemos que podemos hacerlo. Maris García, para Puebla, ahora, profe, si pudiera definir al equipo en una sola palabra, ¿cuál pregunta sería la principal y por qué? Hijo, es complicado. Bueno, no es complicado, es que hay un montón que podrían ajustarse bien. Creo que es un equipo comprometido, la palabra sería comprometido porque están poniendo lo mejor de ellos, tanto como jugadores y como personas, a favor del equipo. Entonces, creo que esa parte para nosotros es fundamental y es algo que se va a reflejar en la cancha. Buenas tardes, Carlos Morales, de Puebla Sports. Si esta selección no consigue el oro, ¿se podría considerar un fracaso? Pues mira, yo creo que hasta que no nos encontremos con ese escenario, podremos hablar de eso. Hoy, mientras no pase eso, creo que nuestra ilusión tiene que estar puesta en que podemos hacerlo, en que podemos lograrlo, en que tenemos argumentos para poder repetir y vamos a pensarlo de esa manera. Creo que esa parte, bueno, ya la analizaremos en el momento en que termine nuestra competencia allá en Río. Raúl, aquí otra vez atrás. ¿Cómo has encontrado a Taxeno? Te lo pregunto por la carta que publica, si hay un sistema personal, pero ¿cómo lo has encontrado pensando que usted ha realizado? Bien, mira, Carlos es un tipo que también prácticamente empezó este proceso y eso te da un marco de conocimiento sobre él como jugador y como persona. Entonces, es un tipo muy consciente, es un tipo maduro, se le ha criticado de diferentes maneras, incluso en alguna ocasión yo puse un ejemplo y la gente lo tomó como si fuera personal y en realidad yo hablaba de que a esa edad todos los jugadores están en un proceso de adaptación a nuevos escenarios, escenarios de fama, escenarios de jugar en primera división. Entonces, creo que lo de Carlos lo ha asumido de manera muy responsable, de manera muy profesional, porque es un tipo que trabaja como todos deberían de trabajar en la parte profesional y nosotros, bueno, brindándole nuestro apoyo, ¿no? Porque al final esa es parte también del trabajo y nosotros también, Carlos sabe que está apoyado por nosotros y nosotros contamos con él en la parte futbolística. Entonces, te digo, creo que el tema de Carlos para nosotros está bien. Profeo, acá otra vez, un poco el itinerario que nos pudiera contar después de este partido contra Argentina y una cuestión acerca de la Villa Olímpica con todos sus problemas, las diferentes opiniones acerca de las delegaciones que ustedes tienen que darse en un hotel. ¿Ustedes tienen pensado estar en la Villa Olímpica o tienen pensado en un hotel? Pues mira, para las semifinales seguramente vamos a estar por ahí. Mientras, mañana jugamos el partido, viernes entrenamos acá, regresamos a México por ahí del mediodía, dos de la tarde, por ahí, damos tarde libre, concentración de nuevo a las nueve de la noche, el sábado entrenamiento en la mañana, salimos hacia Río a las 18.45, creo, llegamos a Río el domingo, de ahí nos vamos a Salvador, que es donde vamos a estar, nuestra primera sede, jugamos contra Alemania el día 4, luego el día 7 contra Fiji y de ahí, ese día en la mañana, muy temprano, nos vamos a Brasilia, llegamos, hay reconocimiento de cancha, ¿verdad? Ese día, sí, ese mismo día hay reconocimiento de cancha, lo cual es medio extraño porque queríamos entrenar en la mañana y luego, pero parece que el reconocimiento lo quieren meter en la mañana y bueno, ya para preparar el partido contra Corea. ¿Está bien? ¿Me ha faltado algo? Un problema, una pregunta. Me dijeron a Tandia, después de la deporte, pensando un poco ya en el primer partido, ¿qué tanto han analizado ya Alemania en el primer partido? Bien, bien, lo digo, la verdad es que lo empezamos a analizar hace un tiempo, pensando en que iban a venir varios de los jugadores que estuvieron en la Eurocopa, sin embargo, muchos de ellos no van a estar, pero tiene un esquema de juego muy definido por el entrenador, que esa es la parte que realmente siempre observo en un partido y digo, hablar de Alemania siempre, no porque no vengan esos jugadores, no van a ser, no va a ser un partido simple, creo que después de tanto tiempo que Alemania no ha estado en unos Juegos Olímpicos, seguro que va a querer compartir esa buena imagen que hoy tenemos del fútbol alemán, entonces creo que estamos preparados para el partido y esperamos que se resuelva bien con todo eso que estamos analizando. ¿Pues mira, todo eso lo hemos estado cuidando con los jugadores, los jugadores saben que, y todos los que estuvieron en el proceso olímpico saben del tema de comer carne, o sea, es duro porque al final han sido procesos de torneos que te chutas un 20, 25 días sin comer carne, entonces esa parte la tenemos totalmente cubierta y hemos tratado de seguir todos los protocolos que se nos han pedido para la llegada a Río y no pensamos tener ningún tipo de problema de la alimentación, vamos a acomodarnos a la alimentación que se ve en el hotel ahí en El Salvador, que es para todos los equipos, que también fue todo un tema cuando fuimos al workshop allá en el sorteo, en el sorteo, pero tenemos un equipo muy adaptable a todo. ¿Listo? Bueno.